Música ¿Qué pasó querido sermañero? ¿Qué pasó querido sermañero? ¿Qué pasó querido sermañero? ¿Qué pasó querido sermañero? Estamos en una nueva parada Sí, una nueva parada De este bonito Ñero Tour Y en esta ocasión llegamos Pues al mundo del pancracio La lucha cuerpo, cuerpo, cara No, es la arena, ¿no? Este, no lo sé A mí me dijeron Vas a una lucha cuerpo, cuerpo, cara, cara Y ya me vine aquí a la arena Pero estoy buscando la taquilla Y no la encuentro ¿Dónde está? Yo tampoco la halló Como para qué A ver, déjame pasarle para acá Déjame pasarle para acá ¿Dónde está la arena? ¿Dónde está la taquilla? ¿Dónde están los luchadores? A ver, pues vamos a acercarnos Hay una luchadora Pero no se ve que sea luchador, güey Es, me queda claro Bueno, pues vamos a ver En qué nos depara este destino Tenemos dos invitados de lujo Ya los estará viendo usted Así es que no se vaya Acompáñenos en este Ñero Tour Del Pancracio Vamos y venimos Y bueno, hermaneros Hermaneros, hermaneras Sisterñeras y brotherñeros Estamos en esta nueva parada Y lo prometido es deuda Ahora sí llegamos con los chingones Con los chidos Nosotros pasamos a segundo término Desde Beverly 90-210 No se veía tanta belleza junta 4,000% guapos Con el Shocker Con Ray Bucanero Con el Alex Con su servilleta El Julius Carajo Cuánta pinche belleza junta Ahora sí Afortunadotes Todos ustedes Este pinche canal Se va a caer De ver tanta pinche belleza junta Es correcto No La vamos a Hasta se invita en algo bueno Es correcto A lobo, güey A lobo, güey Es el Shocker Ray Bucanero Que nos reciben acá En su changarro Que nos reciben acá Ahora sí que Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Dices que en su changarro Pero no su changarro Era la lucha libre, güey A chingar Ahí está Ah, güey Sí, güey Pero tú estás cerrado Y todo el rollo Este es el de la casa chica Ah, ok Ándale Ok Abuelita De aquí sacan la morralla Por si gustan Los billetes Son ahí enfrente Oigan, muchachos Muchas gracias Por recibir a este Subarro Depertivo A este Subarro de Confianza Pues vamos a andar Platicando Cotorreando De la historia de ustedes Que sin lugar a dudas Son dos de los mejores Gladiadores Que ha dado este país Sin lugar a dudas Y luchadores por la vida También, carnal No nada más De ese pedo Arriba del encordado Por eso empezaron Por la vida Y luego en el encordado ¿No? De todo No hay que comer Yo creo que no hay nada Que no Que no le damos Que no te sientas bien Que te dignifique Que trabajas Perfecto Oye pues arrancamos contigo Shocker Si me lo permite Si me lo permite El rey bucanero Si no te lo permitimos Ganar Porque yo soy del lado Del rey bucanero Acá está mi show Yo les armamos un pedo Ahorita aquí la calle Marín Marín Ah Platícame esa historia Me confundí yo Ya sé Juan Ancina Exacto Juan Ancina Platícanos un poquito Mi Joker Cómo es que te hiciste Marín Y luego La lucha libre Yo estudiaba En Estados Unidos Y cuando yo era adolescente Los luchadores americanos Eran muy grandes Me satura No comparaba Con nosotros Los americanos Y yo Pues decía No No puedo llegar Vine a México Vi una lucha Muy famosa Se encargar Con el nuevo de Jalisco Y la verdad dije No Ay yo les ganas Abuelita Abuelita Yo ya entrenaba Lucha olímpica Y Le pensé Mi papá Y me fue luchadora Aquí en México Y me dijo Pues vas A ver si te 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 Y ya después En realidad Libre Nacional Empecé Yo que Yo 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 o sea que llegaste y que dijiste el grácer de rabido se hace saca tito para el colegio oye misión que pues entonces llegas a méxico y tengo entendido que incorporas luego luego al consejo mundial no pasaste por otras armas primero es que venía de la zona rosa después tomó la lucha libre con el profesor francisco hay tan flash a los siete meses de arte como yo que todo el mismo era ibas en que en 10 en 20 por ciento nos lleva como 900 cuando fue que llegaste a ese mil por ciento guapo mira yo me cubría la cara porque no sabía si las mujeres podrían soportar esta belleza no todo lo que no te decía tu jefa que todo lo que te tape la cara te beneficia a mi shocker no te decían en tu casa que todo lo que te tapara la cara te beneficiaba fíjate que en casa sí sí permitía qué las féminas disfrutaron hay perro eso de todo eso oye y entonces ya llegas a méxico y te incorporas directamente al cmll perfecto bueno y entonces en este en este andar en este peregrinaje en este gritar de las féminas cada que sales cuál consideras tú que ha sido la lucha más complicada que has tenido ninguna esto es difícil pero imposible fue mister niebla por eso por eso yo decidí que lo viene tomado el julius así es el bicho modelo se me atravesó la niebla yo dije que me vean que me disfruten ahora sí que gózame jaja correcto oye mi shocker y bueno entonces en medio de esta de esta pandemia si la han sufrido no ustedes como luchadores pues mira como luchadores bastante porque estamos acostumbrados al aplauso al reconocimiento a las mentadas también choker también porque le fuéramos en américa es el saludo es el saludo es como el saludo si extrañamos mucho la lucha si sufrimos queremos estar con el público pero gracias a dios por la oportunidad de tener un negocio que nos acerca mucho a la gente que pueden venir tomarse una foto comer delicioso ahorita que los pruebes ahorita los pruebes la salta rey bucanero a la salta ay eso está ese es con chile del rey bucanero ese es como se llama? con chico ocles, pasillo, mascabel si chile es la del rey bucanero esa dice como se llama? esa no pica pero en panzona abuelita supongo que tú tuviste algún algún ídolo algún quién es quién quién fue tú pero ya conociendo luchadores viendo muchas luchas el perrito el perrito agua yo oye y entonces ya digamos cómo ves la lucha libre actual y ustedes son grandes veteranos son bueno cómo se siente cómo se vive que le espera a la lucha libre después de esta pandemia pues retomar algo ya de otra vez un fuerte un boom va a ser por la gente está muy deseosa de ver lucha libre sobre todo la lucha libre mexicana que es una de las principales a nivel internacional a nivel en todas partes donde donde tú te pares siempre alguien conoce la lucha libre mexicana por todo lo que es una tradición y al cien por ciento que ya estamos tanto tanto tan fuertes a la lucha libre mexicana que ya es el patrimonio cultural de la nación que andaba de mojado en el gabacho que lo rebotaron porque le quitaron la green car que pasa pero que transa como llegan de boca allá me volví a ver el sol yo que te amas es el paro no te digo de engañas hoy ver un juego de agua jajaja de donde nace el rey bucañero como llega bendita tierra del mundo pero es diferente andar en un barco de mercenarios de pirata andar en una trajera cerquita del mero centro xochimilco jaltocan de barrio jaltocan saludos a todos el barrio de allí mero allí nací yo soy la cuarta generación mi familia de luchadores yo vengo de luchadores todos ellos cien por ciento guapos no puede ser luchadores estrellas fuertes que tuvieron una no moleros una etapa anda de no moleros sí hombre bala que fue el iniciador en nuestra en nuestra familia de luchadores para la de para toda esta dinastía de de la familia ortiz posteriormente emitió el verdugo sino y luego posteriormente pirata morgan que es él él es mi mentor prácticamente es un padre para mí él fue el que me de hecho un tiempo fuiste pirata morgan júnior luché algunas veces como pirata morgan júnior hace ya algunos tiempos precisamente para cuando andaba fogueando me con los luchadores estelares necesitaba un nombre fuerte para poder enfrentarme a luchadores de la luchador es un hombre fuerte nombre 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 no te emociones entonces pirata morgan las de cuenta yo soy hijo de padres separados para mis papás él prácticamente me adoptó como un hijo y de ahí empecé yo en el mundo de la lucha desde los ocho años yo tengo aquí en la arena méxico que yo era casi la mascota de los luchadores ya venía a entrenar al día desde los ocho años a los 15 empecé a luchar a los 17 me hice profesional y ahorita ya como profesional llevo 30 años de carrera y cómo fue esa transición de las ganas de luchar de esa descendencia de esa dinastía a que tú ya te aferrar a este sueño y llegar hasta donde llegaste carnal que fue algo que ya se trae no yo creo que fue generacional porque a mí los entrenamientos se me daba me gustaban mucho me gustaban tanto que los disfrutaba no se me hacían tan pesados que son muy pesados es una súper chinga un entrenamiento y estar así tan fuerte pero se me dio y eso fue lo que yo yo lo que tenían ganas de entrenar de luchar de lo que fuera estaba de estar en el medio de la lucha y así fue como fue mi carrera no y me gustó siempre me ha gustado que fui precisamente por eso no lo vi con ninguna con pesadez obviamente hubo grupos de momentos en que si te duele te y hay veces que no te puedes ni pagar de los chingos de entrenamiento son tan fuertes pero tenías las ganas no de hecho a mí para calarme mis tíos a la edad de ocho años la primera vez que yo me subió en ring me rompieron los ocho años me rompieron el codo para para ver si tenía yo los agallas de ser luchador y de seguir a seguir con la traición de la familia porque no es tan fácil llevar una responsabilidad de ser una cuarta generación de luchadores estelares y que y que no funciones tú como un luchador estelar sobre todo por el nombre que los nombres que traías detrás tienes que seguir haciendo crecer aquí hay un momento también ya en sus carreras no primero usando una tapa primero usando una máscara que eso debe ser muy difícil no primero encontrar una identidad y después perderla no es fácil no si está bueno para ti no sea fácil porque nos tocó una época donde estaba todavía la vieja escuela por lo que era la nueva escuela pero la vieja escuela tradicional que también a nosotros nos tocó ahorita ya se ya son los milenios no ya pero ese todavía nos tocó con lo de la vieja escuela con lo nuevo lucha cuerpo a cuerpo cara a cara de conocimiento entonces es un enfrentamiento de máscara contra máscara tambaleaba tu carrera se quedaba claro abuelita si vas a seguir funcionando no para nuestra suerte yo creo que de los dos no sé qué opina el guapo pero estábamos muy jóvenes y éramos como pero no fue suerte creo que el entrenamiento que tuvimos la preparación nuestros guías en mi caso mi padre el buka el pirata no era gente que era el pirata mora eran muy estrictas con la lucha muy serios a pesar de lo que fuera cuando llegabas al ring el ring era de respeto porque la gente que es bueno que tocabas eso porque muchas veces a mí nos dedicamos a los deportes hace más de 22 años no y siempre piensan que el luchador es desmadroso que el luchador no entrena que el luchador le vale madre que son madrazos de a mentiras las lesiones las chingas que tú decías eso no es nada sencillo pues fíjate que eso sí es muy cierto nosotros nos tocó la vieja escuela donde realmente estábamos al 100% concentrados en entrenamientos en las luchas desgraciadamente la lucha libre es el patito feo de los deportes porque hay mucho wey frustrado que ha querido ser luchador pero como no lo ha pegado ni ha funcionado entonces no no ellos haz de cuenta luchan para su familia para para que un amigo con vecino luchan así en las funciones de las que hacen en los pueblos y precisamente por ellos es que en la cataloga en la lucha libre de esa forma pero ellos no se han roto la espalda yo tengo en esos 30 años de trayectoria he ido más de 27 veces a japón estado en escocia en eeuu en londres al igual que choker hemos sido muchas veces campeones mundiales hemos representado nuestro hemos representado nuestro país en torneos internacionales en diferentes partes del mundo entonces a nosotros precisamente eso cuando nos dicen oye que la pregunta está si nos encabran nos dicen a ver vete a romper tú la madre a otros países para para que destacar que se oiga bonito el lino nacional cuando cuando estés en otro país que y que te apoye que el público te quiere en otros lados el orgullo sino no nada más es luchador para aquí para la feria de y también puedes ir pero también con una una lucha realmente como la que se da en televisión es un chido y gente y grabar la entrada del programa el hotel no nos la tiene hoy canal fíjense les voy a confesar algo la neta yo de chavito siempre sigo seguidor de la vida libre la neta la neta la neta el rey bucanero y el chico que no les voy a contar la neta la neta yo quería ser deportista siempre quise ser deportista y hace muchos años seguramente ustedes se acordarán había el inde aquí en la ciudad de méxico y empecé a practicar lucha grecorromana y por qué les digo esto porque la neta son unas chingas las dos en los entrenamientos de la lucha grecorromana la lucha olímpica son una madriza la lucha olímpica la lucha olímpica la grecorromana la intercolegia lo que morita le dicen su misión la libre que es la yo las llaves a ras de lona y la profesional que ya son las caídas buenos y lances la meta yo me raje disciplinas yo sí me raje diga si en el madras no es para cualquiera si no lo aguanta si no le gusta le gusta el arte si eso sí es como decía no quería hablar de su mamá pero los golpes siguen oye shocker y dentro de este para los que no nos ven ahí atrás de la cámara creo que se les acabó del presupuesto porque no se acabó el presupuesto se acabó la luz y pusieron este fue este vuelo que quedó el alma de los pinches conciertos ese es ese cómo está más que sin ojitos pasó a echarse primero unas caguamas y ahí pagó toda la cuenta y no puso a cargarla sabes que pensamos que el vice clavo al hotel acá al hotel arena y estaba grabando una porno con una amiga y yo creo que un amigo no sabemos o amigo yo creo que amigo si le ve cara de puñal al sin ojitos no le dejó la le dejó la pila al amigo le vamos a rato que no le prenda adentro no pues está bien voy a vibrar en este peregrinar cual ha sido la lesión más fuerte que has tenido pues mira yo he tenido muchas lesiones estoy operando las rodillas, la mandíbula pero creo que la que más me ha afectado la cerebral la mandíbula me ha afectado mucho porque porque a pesar de mi alta autoestima y se puso chichis o así ya nada más así ha sido chichis así ha sido chichis así ha sido chichis venimos a ser chichis en la cámara y siempre fui muy pechobón pero creo que lo que más a mí me ayuda es estar siempre estar pendiente de lo que pasa positivo arriba del rey y abajo estar con mis pas cuando lucho dar lo mejor de mí así me viene mal Así que hay que ser campeón abajo y arriba del ring, y como dice mi papá, arriba es el más rudo, el más malo, pero abajo hay que ser un caballero. ¿Qué se sienten? Neta, así de cabrones, así de compas, independientemente que son profesionales, porque lo sabemos, pero ¿qué sienten cuando están arriba del ring y voltean a ver a la gente? ¿Qué les proyecta? ¿Qué les transmite? Porque la conexión con el barrio, el profesionalismo no está en tela de juicio, pero como seres humanos, ¿qué lo sienten? En mi caso, yo siento ese gusto cuando estás en un evento fuerte, por ejemplo, máscaras, cabelleras, la gente te está apoyando, te dan ganas, te puedes sentir ya derrotado, ya sientes que ya te están, ya estás perdiendo tu... Y el referee ya está como que en chica. Pero ir al apoyo del público, eso te hace que leches y dices, no inventes, no les voy a fallar, y te levantas y todo, y es algo bien grato, porque... ¿Taca esfuerzos desde aquello? El esfuerzo vale la pena cuando lo logras, hay veces que las derrotas te acaban, te acaban en ese momento, pero te engrandecen nada más, porque el mismo público te reconoce, no te dice, qué bueno, le echaste todo, estuviste así, todo, pero a nosotros nos ha pasado, yo creo que él, tanto como a mí, le hemos dejado la vida en el ring, tanto, por ejemplo, hemos perdido luchas de encuentros, de cabelleras o de máscaras, por ejemplo, pero ya con lesiones, ¿no? A mí me ha pasado que se me botó la clavícula en la lucha de la... ¿La canica o la clavícula? La clavícula, la canica ya la tenía, porque en la lucha importante, sí, de... Pero te sigues, sigues ahí, también con las rodillas, o sea, las lesiones, en ese momento no sientes que estás lesionado, no, no es... Yo olvido el olor, sí, claro... No es de la adrenalina, ¿no? No es como el fútbol que nada más te toca ni te caes, o te avientas más... Ya se la acabó, yo pinche en su... Es que no es big, ese sí supo fallar. Fue estable un echandedoso. Y la neta, después ya, no nos cuenten sus intimidades ni nada, pero te quita la máscara, y ahora ya son compas que transas, y ya eran novios desde nada, fue una rivalidad, estoy diciendo, esto fue más de hace 20 años, fue un evento muy importante que estuvo en el palacio de los deportes que fue en el palacio de los deportes y teníamos una rebelidad muy fuerte la verdad los dos por jóvenes yo creo que los dos la regamos porque fue una ruleta se llama ruleta de la muerte donde se enfrentaban más de 18 luchadores todos 100% estelares, estamos hablando mil máscaras, dos caras, los villanos el hijo del santo, o sea puro y nosotros nuevos le echamos muchos huevos es por eso obviamente que nos tocó enfrentarnos hasta el último y pues los dos nos dimos con todo, desgraciadamente yo fui a perder, la vamos a pasar también, pero déjame decirte, déjame contestar un poquito la pregunta agregar un poco a lo que dice Luca nos conocemos desde el gimnasio seríamos amigos del gimnasio pero arriba no hay amigos, hay rivales y arriba sabíamos que tener todo, ganar a quien ganara no ganar, dar lo mejor exacto, oye y a ver la neta, la neta, la neta quien del gremio quien del gremio que hayas enfrentado o no has enfrentado si te cae dices no, este cabrón mejor que me lo alejen porque si me cae gordo si me cae gordo creo que no hay enemigos no hay no que te caiga gordo no hay alguien que te caiga mal porque porque convivimos demasiado juntos somos una gran familia la lucha libre es es una familia es lo mismo por ejemplo como en cualquier deporte nosotros tenemos una licencia de luchero profesional así te cae gordo no te puedes estar dando la madre con todos porque precisamente somos profesionales en primera no ibas a acabar porque son entonces ya lo ves entonces somos lucheros profesionales es una es una competencia estamos arriba de un cuadrilátero y es una rivalidad que tenemos en mi caso por ejemplo yo perdí la la máscara y en ese momento pensé que ya se había acabado mi carrera pero pues para mí fue de esos pequeños para que lo vieran como era de Xochimilco para el mundo de Xochimilco no pues por eso de allí haz de cuenta precisamente fue un boom al igual que él también cuando perdió la máscara también fue un boom y de hecho por eso ya más adelante arreglamos hicimos arreglamos las migas y hicimos la high society te acuerdas era el mil por ciento guapo el águila italiana marco corleone y el corsario del amor en ese tiempo ay papá tus hijos muelan estoy hablando de cuando estábamos jóvenes estábamos eran jóvenes y bellos oye el corleone lo extraña no acá si 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 es que les puso el más pequeño era tu hijo el más chavo no pues si te esforzaste bien pues mira nada más como estaba el corsario del amor imagínate ay perro no nos regalas esas fotos para treparla de nada más ojo ah no eso no eso no ya suscribas oye ahorita la pone y donde viene ahora ya platicaron gran parte de su carrera lo cual les agradecemos un chingo para el barrio deportivo pero no crean que estamos aquí de pinches okis porque hay un negocio hay un par de negocios que tiene que ver con la continuación de la carrera de ustedes que hacen aquí o sea que es más chida la crepa o el taco es que el primero lo comes luego el postre y luego terminas en los jugos o que trato no 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 lo acompaña lo acompaña hay algo que queríamos hacer queremos seguir siendo parte de la familia de la lucha y reconocemos que a lo mejor ya no somos los mismos que cuando empezamos te digo que el único que trajo de la lucha es el Alex entonces mira esto me siento aludido esto salió el choker tiene cuántos años tienes contacto shock 2 y con el otro ya nada yo andaba como pendejo buscando tenerlo lo que estaba cerrado el ramo gastronómico todavía no no pero ahora ya lo encontró pero ya lo encontró pero sigue igual como pendejo yo lo veo igualmente casi igual entonces ya estaba en el ramo gastronómico desde hace más de 3 años yo también ya tenía también rato en esto yo aquí en la crepería tengo 2 años entonces él estaba acá en el otro entonces decidimos juntarnos los dos ay mana mana no pero no es que me guste es que lo quiero precisamente para eso para hacer la conexión con el público porque imagínate un año sin luchas o sea estuvo muy cañón y nosotros juntos precisamente la gente venía a convivir un poquito y acercarse un poquito de lo que es la lucha ya no vernos en acción pero vernos conviviendo cotorreando que es otra onda y también invitamos muchos de nuestros compañeros a que vengan aquí a dar autógrafos y a convivir un poquito con el público entonces eso lo ha tomado muy bien todo el público que nos ha hecho el favor de acompañarnos aquí en Tacucho crepería la arenita y hasta ahorita sigue sigue fuerte sigue y más que fuerte de hecho ya estamos pensando en expandirnos a otros lugares y hacer algo más si se rompieron la cabeza no crepería la arenita en Tacucho si estuvo cabrón el creativo pero crepería la arenita o sea crepería la arenita el concepto luchístico somos luchadores como le vas a poner algo que porque los señores paga pues que te voy a decir así como tú no conoces fútbol de barrio como tú no conoces la fealdad yo no conozco la pobreza ay el perro yo sí conozco la sanidad porque vuelca sabe al rey bucanero no vuelca sabe al rey bucanero así nada más porque si no pues el concepto es este y es concepto luchístico precisamente para para el público que venga ya te pagan los de cm no que tranza yo les voy a confesar la neta que si vengo seguido a la lucha libre y ya me había echado una crepa no he probado los tacos del choker la neta pero tienes una crepa bien chida que tiene la que tiene que tiene doble creemos que con doble carne con los trozos pica quiero en medio de agua yo entorneado y espaldas espaldas planas ella se va como en rosca si precisamente el concepto de la crepería es de todos ellos como los compañeros luchadores ellos le ponen el ingrediente que a ellos les prefieren y que les gustan las crepas y nos dieron favor de permitirnos bautizarlas con su nombre entonces tenemos la crepa carístico la místico la volador la choker la que bonito ¿tú lo conoces? si al que bonito eso es barrio eso es barrio ahora si esa no me la sabia déjala puedo anotar pásame mi teléfono güey porque esa no me la sabia ya nada ya nada entonces todos han creado aquí eso y en el concepto del guapo pues todo es guapo o sea es puro guapura ¿cómo haces una crepa guapa? no la crepa choker es la el escogió lo que le gusta es lo que le gusta el manuez dulce todo lo dulce el plátano también porque también pidió plátano pero ¿con suelas dule o nada más así? no así no más cariño no le saltó del medio así y también en el menú del guapo del taco show todo es guapo lo único que tiene de apestoso es el honor a mi esternura es el taco apestoso güey el taco apestoso que tiene está mucho bueno me enamora a niebla pero todo es de taco guapo ¿cómo va el taco apestoso? me lo estás platicando lleva cuatro carrices aquí están ya le hicimos ya están las cuatro carnes nada le pongo entre leche está bien lleva chorizo en papa pastor hoy viste queso y torquilla o maíz la que usted gusta ya están peinados para atrás muchísimas gracias la neta es un gusto es un placer para el barrio deportivo ese es el origen que queríamos del programa no del canal acercarnos con ustedes que verán que son seres humanos y que también son del barrio que son chidos y ahorita le vamos a hacer aquí a mi amigo una llave le vamos a la llave de la casa para que todos me vean aquí va a aguantar como machin como machin como le voy a la América yo aguanto ahora sí cuando gusten venir las redes sociales del guapo en Instagram guapo shock oficial en TikTok guapo shock 12 en Facebook guapo shock guapo shock shock y en mi canal de YouTube también le estás haciendo competencia ya yo tengo 150 mil siglos a cámara en Facebook como crepería la arenita lo mal es caliente en Facebook crepería la arenita escuela y arena de lucha libre rey bucanero porque también tengo una escuela y una arena que chido eso bueno nos invitas en Instagram como reybucanerooficial twitter arroba reybucanero y cuando trae bueno pues en TikTok también manden un saludo una despedida al barrio deportivo no yo yo venga cámara venga la llave va a pasar como aquel cabrón que dijo va a empezar y dijo me hizo una llave tan cabrona que me metió la riata en la boca se lo hubieras mordido pero era la mía oye ¿le puedo hacer una llave del santo? no pero primero la del santo Eli esta llave doble para él y la del santo para él yo aguanto más lo quito porque no se vaya a las tomadas estamos aquí con el buen Alex saludos para el barrio ¿qué tal? perros sí eso vamos a hacerle una llave la llave de la casa de taco chicle pelear a la arenita ¡tómala güey! ¡jajajaja! ¡oye! ¡pazado! la llave lloró ¿eh? es la que le gusta ¿te gusta a ti esa llave? no en serio la del santo la del santo la del santo ¡jajajaja! ¡ay! la del santo piquete ¡jajajaja! hasta me arreglaron la costilla muchas gracias choque se quitaba experimentando ¡jajajaja! 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 pues mi querida ser mañana ser mañana ya lo sabe el rey bucanero shocker verdaderos idolados hasta la luz hasta piquete piquete yo ya me enamoré del shock que yo ya ya tiene una nueva seguidor más el shocker recuerdo que no deje propina le toca a la llave ¡jajajaja! la llave de su alma ¡jajajaja! ¡jajajaja! recuerde que se les pongan bien duras ¡jajajaja! recuerde que el plátano manzana reduce a peso y el plátano tallas entonces ¡vámonos! gracias saludos ¡jajajaja!